Música Siempre ha habido un gran interés por parte del señor alcalde y el consejo municipal también en buscar formas de cómo llegar a atender a la ciudadanía y especialmente en este caso en el ámbito de salud preocupados pues también porque muchas personas necesitando saber de su situación de salud y de esa manera se han iniciado las gestiones realizadas por el doctor Iresi y se ha podido coordinar y lograr tener la respuesta positiva de parte del personal médico de Pensilvania en este caso que viene a colaborarnos y también con el apoyo muy firme que siempre lo hemos tenido de comandos de salvamento hemos estado en esa vinculación muy armoniosa y ese apoyo muy importante y así se ha podido atender pues diferentes jornadas médicas en esta ocasión acá en el cantón Tierra Blanca específicamente en este caserío de Escuintla están atendiendo cerca de unas 500 personas en los distintos campos, campos de oftalmología como medicina general y en ese caso pues que tenemos todos los vecinos acá recibiendo esa atención lo cual nos permite a nosotros también expresar un agradecimiento a todo el personal médico que nos visita del extranjero, en este caso el personal de Pensilvania como también a comandos de salvamento que nos están respaldando no solo en esta ocasión sino en distintas oportunidades Bueno, está bien porque nosotros no tenemos ayuda de otra parte solo ustedes, y les doy las gracias porque los han rendido bien a nosotros porque nadie les viene a regalar nada ¿Solo usted ha venido de su familia? No, una hija con un niño tierno ¿En qué consulta ha pasado usted? He pasado de alcohol y he pasado de los lentes, pero los lentes me he pasado todavía ¿Sí? Muy bien porque han dado bastante medicina a los niños, han atendido bien pues sí les han dado para toda enfermedad que ellos tienen y para mí pues está muy bonito ¿Con cuántos hijos ha pasado? Con tres y mi persona cuatro ¿A los cuatro les han dado medicamentos? Sí, a los cuatro ¿Qué les pareció el medicamento que les han dado? Muy bueno, que les han dado bastante medicina a cada uno Ay, le damos gracias a Dios por las bendiciones que Dios los ha mandado vea, y a ustedes también y pues sí, los sentimos contentos porque los han traído vitamina los han traído a regalar lentes para ver la Biblia y nosotros los sentimos alegres, vea, por todo lo que los han dado ropita que no teníamos y hoy ya tenemos y pastas, yindas le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que los han traído ¿Qué le parece esta iniciativa del alcalde municipal para favorecerlos a ustedes? Ay, bien está haciendo buenas obras en nuestras comunidades porque si no fueran ellos, vea, no hubieran estos eventos así Doctor Iresi y sus concejales que le están también colaborando ahí gracias por todo lo que los han traído ¿Cuántas personas pasaron de su familia a consulta? Cinco ¿Cinco han pasado y a todas les han dado? Gracias Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple